Hola a todos y bienvenidos a la apertura de Far Cry New Dawn para Playstation 4. Se trata de una continuación directa de Far Cry 5 que transcurre 17 años después del final. Dentro de la caja nos encontramos un pequeño manual, publicidad del merchandising y el blu-ray con el juego. Y nada más, espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima!